¿Qué es esto? No sé, no tengo idea Ya me perdí Esto me recuerda a una película de terror que no me acuerdo como se llamaba Ah, sí, cierto, se llama Mama ¿O no? Que yo recuerde Siempre me abandona Nunca está aquí No me quiere aquí Y nunca me querrá Ah, mejor ya vete a tu casa mejor ya No me escabreaste Chao No, ya vámonos con la trebu ya mejor Ya Ya, ¿Dónde está la trebu ahí? Ya, para salvarla, ya, listo No me dejó un rato, ya, 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 ya... Gracias.